¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Esto es GRIPS & MIX, el podcast de BJJ Canarias y como siempre están con ustedes, por un lado, el oso furioso, el oso amoroso. Hoy estoy en plan amoroso, Jay. Jay cambia ya el nombre Curry. Y aquí estamos los dos una vez más. En GRIPS & MIX. Y hoy vamos a traer un tema improvisado, pero que bueno, siempre lo hemos tenido ahí presente. A veces sale el tema y lo hablamos. Yo no puedo hacer otra manera de hacer esto, de improvisar. Es uno de mis dones. Y nada, queremos hablar del vacío ese que hay. También nos lo propuso un oyente. No me acuerdo ahora el nombre, pero ya nos lo propuse. ¿Por qué me hablo de decir entonces y no se hace el nombre? Para que lo tengan en cuenta, él sabe quién es. De si es justo o cómo debería ser en realidad el que alguien, por ejemplo, que lleve entrenando, por ejemplo, 10 años de grappling y quien quiera empezar kimono, se le considera cinturón blanco. O no sé, también veníamos hablando de eso, ¿no? Un cinturón negro en judo. Sí. Quiere empezar judo brasileño. Decimos judo porque creemos que es un arte marcial bastante parecida, ¿no? A jujitsu, por lo menos en normas. Y vamos a ver un blanco, el típico blanco del primer día que no sabe nada, no es tampoco. Claro. Aunque salvando la diferencia, pero no es tampoco así. Aparte, la persona de judo, el cinturón negro de judo, se caracteriza por esa pureza, ¿no? Que está por arriba de la media. Sí. Son duros y tienen fuerza, pero también saben bastante finalizaciones, solapa. Eso. En pie te pegan un baile, a la mayoría de practicantes de jiu-jitsu. Un cinturón negro de judo, te pegan una volada fácil. Sí, sí, una volada de pie es su punto fuerte, ¿no? Claro. Pero después también el neguaza, aunque a lo mejor el jiu-jitsu brasileño es más sofisticado y tal, pero tienen buen control, buena presión y buen control. Sí, sí, entienden de posiciones, ¿no? Entienden de equilibrio, entienden de presión, entienden de cerrarse, no ser finalizado, ya saben lo que son las palancas, lo que son las finalizaciones de consulato. Claro, básico, sí. Entonces, cinturón blanco, blanco, no es, ¿no? No, no es. Y yo pienso que todo recae en lo mismo, ¿no? Que depende de qué academia caigan, ¿no? Porque depende mucho del entrenador. Yo creo que este tema lo hemos hablado con Travis Stevens, ¿no? Que es un olímpico de judo. Sí. Que entró, llegó con Danager y creo que tardó un año y ocho meses en ser cinto negro. Claro, el tipo, boludo, con un mes, dos meses. Desde que conozco un poco las posiciones, el tipo ya era azul. Y olímpico de judo, encima. Claro, y a los tres o cuatro meses agarró un morado. En el móvil tienen el nombre de la persona que lo sugerió. Ah, sí, voy yo allá ahí, no te preocupes, ¿vale? Quiero decir, depende de quién sea también. Este fue Alex Garpol, puso de nada. Dijo, una persona que practica grappling desde, pongamos más de diez años, inicia el jiu-jitsu y con cinta blanca finaliza, por ejemplo, morados. ¿Es justo que sea blanco? Es decir, compitiendo es blanco, pero nadie logró en jiu-jitsu y tiene más de diez años de experiencia en Nogi. No, no es justo. Realmente, si el tipo estuvo alterando diez años y estuvo en la misma academia, por más que no van, que pasa, que yo qué sé, si es una academia que hace solo grappling, como te ves el caso de Templane, Templane gradúa, quiero decir. Pero si es una academia que solo hagan grappling, yo pienso que el maestro tiene que adecuarlo, más o menos. Si más se va a competir, a menos que solo se dedique a competir el grappling, igual mayoría de, hay muchas competiciones de grappling que está dividida por cinto. No, tenés que ir acomodando, no puedes, que un tipo de diez años, que sería prácticamente cinto negro, tal vez se hubiera hecho kimono esa cantidad de tiempo, que compita tal. Capaz que después lo que sigo, se pone un cinto, un kimono y no tiene los fundamentos de agarre y tal, ¿no? Que es lo más difícil de suplir cuando empezás a hacer kimono, si sos de grappling. Sí, me estaba acordando de dos casos que nos pasó en el jet. Me acuerdo, no me acuerdo el nombre del chico, pero él era cinturón negro en judo y lo graduaron directamente de azul. Vale, sí, creo que era un niño, ¿no? 16, 17 años o más grande. Niño, no, niño, niño. Ah, entonces no sé qué yo digo. Yo creo que sí, yo creo que eso sería lo más lógico. Un cinto de negro de judo rodado yo creo que equivale mínimo a un azul, o sea. Pero después, por ejemplo, a Minerva, cuando empezó en el TAF, empezó de blanco y tuvo que hacerse el mismo tiempo, más o menos parecido, en blanco, ¿no? Entonces, yo creo que va más por los tiros de lo que dices tú, de cada academia. Yo diría que no es blanco. Habría que darle una graduación más avanzada ya desde el principio. Sí, 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 tiene lógica. Está claro que no es el primer día, pero si vos ves que el tipo viene en uno o dos meses, en uno o dos meses de que coja los fundamentos básicos, sabe cómo aplicarlos, porque más allá de que no son técnicas desconocidas para él. Quiero decir, ¿qué le puede sorprender a un tipo cada gran mina de hace 10 años que te llegue a una academia? Todo lo que es asfixias, todo lo que es estrangulaciones, por ejemplo, que capaz que no hizo nunca. Después el otro caso que me estaba acordando es de Nico, que venía a entrenar con nosotros kimono, pero después hablando con él me dice, ¿no? Llevo cinco años entrenando grappling. Claro. ¿Nico el sueco? Sí, que venía con cinturón blanco y eso, que digo, este cinturón blanco, una potencia y una dureza y sabía posicionar, independientemente de cómo agarrar el paño y eso, sabía posicionar. Sí, tal cual. Cinturón blanco, no. Sí, cinturón blanco las bolas, de la duro que te cagas. Sí, sí. Terminaba el entrenamiento y hacía soga como los bomberos, sentado con las piernas adelante. Y después se iba, no me acuerdo dónde vi, pero se iba en bicicleta. Sí, sí. Nico era un caso, me escribió más allá hace un par de años y me estaba viviendo, me acuerdo porque me escribió, porque me dijo de una ciudad que es muy curiosa que se llama San Petersburgo, en Florida, en Estados Unidos. Me acuerdo por el nombre ese. Tengo una capacidad para guardar datos estúpidos, ¿sí? Tengo un dom. Nada, desde aquí mandamos un saludo a Nico. Sí. Esos son los casos así que recuerdo directos, así que yo había visto de primera mano, ¿no? Sí. A mí me ha pasado también que no es lo mismo, pero me acuerdo en el jet muchas veces que Juanfra, el trota, traía gente de lucha canaria. Se gana hacer kimono con nosotros. Loco. Imposible tirarlo. Y por arriba, o sea, es imposible finalizar un tipo de eso. Imposible. Claro. Nosotros siendo azules, por ejemplo, morado. Tirarlo, imposible. Imposible porque... Sí, la base que tiene. Pero después era difícil de finalizar. Claro. Y se ponían duro, no le empezó a agarrar la espalda, no le empezó nada. Tiene un cuello como un ternero. Tiene un cuello como un ternero, tal cual. Claro, tiene unos fundamentos ya que hace un blanco, digamos, nuevo, nuevo, tarda un tiempo en adquirir esos fundamentos, ¿no? Sí. Entonces digo, hay mucha gente que viene, no sé, no he cruzado, pero un tipo de sambo, tipo de sambo, te agarra una pierna y te la arranca, quizás. Incapaz que no sabe de solapa, que es lo que al menos hacen en sambo. Sambo tiene, no, no tiene tanto, ¿tiene el mismo trabajo que judo en el piso o tiene un poquito más? No, tiene más. Tiene más de pierna, lo que no tiene es tanto de solapa, por lo que entiendas. Pero sí tiene muchas cosas de pierna, de brazos, palancas, crashing. A lo mejor, sambo, también dependiendo de cada caso, ¿no? Pero lo que dijiste tú... Depende del zambista. Sí, exacto. Eso. Porque técnicamente son deportes distintos. Claro. Tiene que tener... Lógica, ante el tipo va a competir en el BJJ y es blanco, un cinto enero de judo. Claro. Y después están, por ejemplo, las academias que tienen un currículum y eso, que no, tú tienes que pasar por esto y aprendértelo hasta que no te lo aprendas. O que tiene exámenes. Claro, o que tiene exámenes. O pagar el exámen. Hay de todo. Hay algunas que sí o de... Entonces, no sé. Es mi opinión personal. Yo no me enseñaría tanto en lo del currículum y eso. Es verlo como uno más. Exacto. Decir, bueno, me da igual el tiempo que yo entrenando. Vamos a ver los conocimientos que tiene. Y cómo lo aplica, ¿no? La lucha. Y cómo lo aplica. Tú lo ves en el día a día como rueda y eso. Sí, yo más o menos me guiaría por eso. Sí. También es verdad que lo que decís vos, yo qué sé, muchos conceptos son parecidos. Un tipo que viene de Grappin sabe hacer kimura, sabe hacer palancas de brazo, seguramente sabe atacar piernas, guillotina. Pero después capaz que de la espalda y lo controlas con solapa o cruzada o con todo lo que sea en agarre solapa, el tipo no tiene idea de cómo se defiende. No son los mismos conceptos, son parecidos, por ejemplo, un mataleón es parecido, en cierta manera, a asfixiar con solapa. El típico mataleón a una mano, ¿no? O más o menos lo mismo, ¿no? Si meto la mano profunda, controlo el otro brazo, tiro. Claro, pero por ejemplo, para que un blanco va a ser azul, en cuanto a técnicas específicas de kimono, ¿qué tendría que saber? La triangulación básica de solapa cruzada, ¿no? Sí. ¿No? Lo puedo buscar, tigre. Y no. ¿Lo tengo en el móvil? No, 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 así divagando entre nosotros. Ah, vale, vale, yo no sé qué decías en currículum. No, yo tampoco me enseñaría un currículum estricto. Ah, vale, vale, yo no sé qué decías. Sí, básico que sea puro de solapa, que a lo mejor eso sí tarda un poco en aprenderlo. Sí. Los controles de solapa... Ahora sí tendrán dudas, pelotudo. Vale, Oscar, vos seguí hablando. No, a lo mejor un yudoka, en cuanto a la utilización del kimono sí lo pillaría más rápido. Sí. Pero quizás las transiciones en las técnicas, en el suelo, es lo que más le cueste. Sí. Pero hay alguien que viene de alguna disciplina que no es kimono. Depende de la academia también de la cual venga. Capaz que el tipo sabe cuatro o cinco ataques bien, pero no lo sabe unir. No sabe quién tener que desde kimura y palanca de brazo, kimura pues agarra espalda, como que sabe muchos juegos por separado, más no sabe unir. Claro, pero unificarlo... Unirapen sí. Pero unirapen sí. Alguien con 10 años de irapen es igual que un cintanero de jiu-jitsu. Que venga. ¿Ah? Que venga. Pero como mucho... En kimono sí lo puede llegar a complicar un poco más. Pero él también te puede llegar a complicar cogiendo una pierna. Debe tener mucha más experiencia atacando un jiu-jitsu. Sí. Por lo que entendemos. Pero encadenar las técnicas, yo creo que eso ya es nivel de morado, ¿no? Azul. Sí. Si es morado como que ya empezás a eso, a buscar cómo se enlazan, a ver qué tenés desde cada posición, tu juego, cómo funciona, tal. Eso es verdad. Ahí coincido. Después, por ejemplo, otra cosa que se le pide mucho a los blancos es que tengan una defensa sólida. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de lucha canaria y eso, que no los puedes finalizar, eso tienen una defensa... Sí, pero eso se da más por fuerza. Es verdad que yo digo, yo digo a veces, yo para el tiempo que llevo entrenado no soy lo bueno que debería ser. Pero es verdad que yo me creo o me noto más duro que la media para finalizar, para ser finalizado. Porque toda mi puta vida siempre estuve en modo de supervivencia, la mayoría de mis cintos. Blanco y azul, yo aprendí a afinar bien las blancas de brazo, tal, pero porque estar siempre más la posición. Es una buena cualidad, ¿no? Es lo que nos dijo, por ejemplo, Sapo en el seminario. Sí. Toda la gente, o la mayoría, enseñan cómo atacar. Y la gente también, cuando preguntan, dudas y eso, cómo atacar, cómo atacar. Pero nadie se centra en cómo defender. Es verdad. Y yo creo que eso es un punto súper fuerte, ¿no? Danajer también lo dice ahora más abiertamente por todos los instruccionales y eso. Danaja. Dice que un alumno mío cuando empieza de cero, pues yo primero, lo primero que le enseño es escape y retención de guardia. Y retención de guardia es súper importante. Una vez tú estés confiado en tu defensa, tú vas a atreverte más a hacer ataques. Sí, sí. Que si el ataque te falla, tú ya estás confiado en tu defensa. Sí. Entonces... Sí, tiene lógica. O sea, son los cimientos, claramente, ¿no? ¿Y qué arte marciales hay que se puede parecer al jiu-jitsu? Eso es lo que estaba pensando yo. ¿Yudo? ¿Karate no? ¿Karate? ¿Apártese ahí? ¿Yudo? ¿El que pasaste? ¿Sambo? El ruso te casé. El ruso te casé. El ruso te casé, el ruso ese. Debe tener que poner el enlace en el ruso. Sí. Nada, yo digo, creo que el jumbo es un gran lugar para ir a los fines de semana. Quien quiera que visite la isla puede ir. Prepare, vaya con el culo contra la pared. No, sí, el judo. Lucha, grapiz. Sí, bueno, grapiz lo mismo. Pero no, judo, sambo. Un poco más, boludo. Hoy me estaba pensando eso, como había dos o tres pies de Kran Maga. El Kran Maga, en cierta manera, a ciertos controles, como el que estábamos subiendo hoy de muñeca, lo controla. Era bueno, ese control. Sí, sí, sí. Deberíamos traer a un profesor de Kran Maga, porque a nosotros nos los pintaron muy mal, el Kran Maga. No. Tendría que venir ahí y nos explícan. O sea, justo donde fuimos hoy, TML, Team Martín Luna. Martín Luna, creo que es argentino él, está considerado uno de los mejores. Él tiene su sistema dentro del Kran Maga. Dicen que es top español. Uno de los mejores, Kran Maguista. Kran Maguista. A nivel de España, por lo menos. Así que creo que tengo el contacto. Lo puedo, a ver si quiere que nos explique bien cómo funciona. Estamos un poco ignorantes nosotros en ese sentido. El catch wrestling. Catch wrestling o submission wrestling, ¿no? Esos también son duros que te cagas. Claro, y aplicarían las llaves de ellos en, ponte tú, alguien de ese background que venga a entrenar en kimono. Sí. Sí, se puede aplicar. Sí, se puede aplicar. Es verdad que muchas de las, por lo menos que vemos nosotros en las redes, cuando ves a Josh Barnett o a Eric Paulson o así, son re contra re ilegales las llaves de piernas casi. Sí, sí. Hacen todo lo que no se debe, cruzan piernas de todos lados, van a romper, van a romper. Es mucho de lo que, como hace Sakuraba cuando sube tutoriales, a romper a los compañeros. No sé. Pero sí, yo creo que debería el maestro ser consecuente con el nivel que tiene, más allá del tiempo que lleve entrenado en otro tema marcial. Si ves que el tipo lleva lo que sea, viene y tiene el dominio, conoce las técnicas y solo le faltan detalles o aprender a, le das la posibilidad que vaya en blanco a competir, gane o pierda. El tipo te ruega, no me des el asunto que quiero competir en blanco. Eso ya depende de vos como maestro que pensás si eso es justo o no es justo, lo que sea. Yo creo que sí, una vez sí pudiera competir en blanco, ¿por qué no? Porque el tipo lleve 10 años, si nunca lograron, él puede competir en blanco, la ley lo ampara. Pero la verdad que si después ves que la diferencia tal, no es buena ni para él ni para el resto. Ya como maestro, yo creo que... Eso es llevarlo. Mirá, yo creo que ese es eso que te dije, Travis Stevens, un año y ocho meses, y con Danager. Danager debe ser mega, mega, mega exigente. Mirá los competidores que eran top mundiales, boludo, uno azul, otro morado. Que no es que porque Nicky Ryan estaba ganando todo, le dio el negro al toque. Sí, claro, claro. Entonces yo creo que habrá sido consecuente con el nivel que tenía Travis Stevens. Dizzy Gormier también, ¿no? A Gormier me dijeron que pasó de azul a marrón. De azul a marrón. Leo Vieira fue. Yo estaba confundido, yo pensé que había sido muchecha por la cara, pero fue Leo Vieira. Es que mezclé porque vi vidos de muchecha rodando con ellos. Pero, curioso, ¿no? Y de blanco a azul, ¿sabes cuánto se pegó? No. No. Es que eso es súper raro, tío. Que después veas que... John John era blanco cuando finalizó Machida o a Víctor Belfort. Pero es el caso este que estamos hablando, ¿no? Blanco en qué? En kimono. Sí, claro, pero mil años haciendo grappling, mil años haciendo lucha, MMA. Claro. La gente de MMA también. Hay gente que nunca hizo MMA de entrada. Claramente conoce de grappling, grappling con golpeo, grappling con guantilla, pero entiende de posiciones, entiende de control, entiende de finalizaciones sueltas. Capaz que no tiene un sistema. Ahora que acabas de decir eso, claro, también a lo mejor habría que tener en cuenta si estamos hablando de Jiu Jitsu deportivo, ¿no? Porque ya si haces un Jiu Jitsu más enfocado en MMA y eso, ya entra como, no hace falta que sepa tanto, tanto, ¿no? Guardia X de la arriba, berimbolo, guardiaraña. Mucho orden de MMA que te importa ser un berimbolo. La berimbola. Pero escuchemos una cosa. ¿Y qué otras artes marciales pueden pegar con el Jiu Jitsu? Estaba pensando, no hay otras que sean de piso de control aikido. ¿Cuál? ¿Forro? Famoso campeón de la IBJJ, este salió campeón haciendo lucha a Canarias. Centrándose en proyectar y poco más. Ah, bueno, sí, bueno, pero eso después es llevar, es una estrategia, eso vale. Pero ya estamos hablando de competición, ¿no? Igual que, yo qué sé, un judoka, se entra a proyectar y lo... Un judoka, viene un olímpico, se mete en blanco en IBJJ o en un europeo, un Nelo gana de punta a punta. Yo escuché un caso en Asturias, cuando Carlos Ufau, que está entrando con un pibe, no me acuerdo el nombre, que es muy conocido en Asturias, un cinto de negro, que fue a competir y le preguntó, y no, si yo voy a competir en judo, ¿en qué iría? En blanco, bueno, voy a competir en blanco también. El tipo no sabía nada, dice, los proyectaba, se movía, acá que se pongan en pie, los proyectaba, sí, le ganaba por proyectar. Dice, a uno lo proyectó, lo levantó y lo proyectó de vuelta. No. Sí, sí, sí. Lo levantó y quimora. Ah, pero eso ya estamos hablando de competición, ¿no? Claro, ahí ya es otra cosa. Sí. No lo separaría. Esto me vas a acordar al video este de Alex Vamos, que hace una broma, que va de cinto blanco a un gimnasio de Alan Belker y empieza a rodar y dice, en el puto uno, dice, ¿en serio nunca hizo nada? Dice, viene de un gimnasio de karate, pero dice que hace mucho grappling, hace mucho grappling para acá. Entonces era un top mundial el tipo. Después no sé, no supe más de él. Lo llevo en las redes, Alex Vamos. Creo que el hermano estuvo dando en Tiger Muay Thai una temporada a kimono. Datos. Datos que voy tirando ahí. Así específico de Jiu Jitsu, con kimono, están las guardias, ¿no? Porque más o menos los controles. Claro. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor tardas en acostumbrarte, pero digamos que son como más intuitivos, ¿no? Cruzada, espalda. Controlar cabeza, controlar cadera. Claro. Pero las guardias raras estas, ¿no? No sé, guardia araña. Guardia araña no existe en grappling. Berimbolo se puede hacer, pero es muy difícil suplantar el agarre de cinto o de pantalón. O guardia lazo. O gusano, o esas cosas. Ah, no, esas cosas. Sí. De la arriba. De la arriba, sí. Podés controlar piernas, podés meterle el gancho, más. No rompes postura con nada. La verdad. Antes de que los haters pongan que se puede hacer, se puede hacer, pero es más difícil. Se puede hacer, pero es más difícil. Sí, se puede hacer. Es que al final esas cosas, suplir los controles es lo más difícil. Sí, podés agarrar las muñecas, ponele, pero no es el mismo funcionamiento. No es el mismo funcionamiento. Y además que el kimono es como una extensión de tu cuerpo, ¿no? En grappling tienes que agarrar muñeca, brazo. En kimono, porque después hay gente que se pone el kimono más ajustado. Hay otros que se ponen el kimono más suelto. Dos tallas más grandes, ¿no? Si tú jalas de la manga o de la solapa y tú tiras, estás jalando del resto del cuerpo, ¿no? No se importa que le jales del cuello. Sí, te sentís más desnudo pasando de kimono a grappling. Y viceversa es igual. Si vos sos cinto negro de jiu-jitsu y vas a un naga, te apuntás en experto. Tenés que apuntarte en experto, sí, sí, porque ya vas ahí y vas por cantidad de años. Si has ido, tenés jodido. Sí, ¿eh? Vas a sentir ya en experto. Sí, yo creo que hay como un poco de confusión, ¿no? Como un agujero negro ahí. Yo creo que todos deberían hacer las dos cosas, ¿no? Gente que no le gusta el kimono, pero ponértelo cada vez me gusta. Ponértelo cada tanto, que sea para graduarte, boludo. A nosotros... Gente que no le interesa. A nosotros nos gusta, pero también eso lo hemos hablado muchas veces, que cada vez se están haciendo como dos disciplinas independientes. Sí, 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 sí. Ya no es, no has presentado que la persona haga las dos cosas. Gente que solo hace kimono. Sí, Craig Jones, por ejemplo, eso, se especializó en eso, porque dice que se le daba mejor y también eso, vio que había una vida económica mayor. Sí, sí, sí. Había que averiguar bien la historia de Craig Jones antes del 2017, 2015, 2014, cuando era IBJJ, cuando competí IBJJ. Él dice que él no llegó a rodar con cinturones negros hasta que no llegó a morado. Sí. Cuando él empezó Jiu-Jitsu todavía ahí en Australia era muy underground. ¿Eso sí fue de Lack and Giles? No sé bien historia. Él empezó con otro, después cambió de gimnasio, después más adelante empezó con Lackland. Lackland. No sé, me gustaría que pongan en los comentarios qué opinan ustedes, si es justo, si no es justo, si debería ser obligatorio que X cantidad de entrenamiento de grappling sean tal cinturón en Jiu-Jitsu, aunque sea para las competiciones. Sí, exacto, si deberían seguir todos un currículum o no, o cómo sería el método más adecuado para graduar, que sea estándar para todo el mundo y que abarque estos casos también. Sí, estos vacíos legales. Sí, sí. Como siempre, darle gracias a nuestros patrocinadores, a Island Fighter Shop. Próximamente va a ser la Copa Island, pueden verlo en las redes, el 17 de julio, sábado. Gracias a Canen Sport también, y Jai va a dejar el código ahí, el código de descuento y directamente el enlace para ir a comprar los productos. Y a Protege Tupiño también, muchas gracias como siempre. Pásense por la página, vean los descuentos grupales y demás. Gracias a Jai, también por estar acá. Y Jai, nos pueden escuchar también en las plataformas de audio, solo si no quieren ver estas dos bellezas rústicas. Gracias, Gonzalo. Nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast, en Stitcher y en Evox. Y en las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y la página web, bjjcanagas.com. Así que nada, esto fue todo. Nos vemos en la próxima. Grips and Mix. ¡Gracias!